Más que nada con un rival tan difícil y jugar en esta cancha, por suerte pudimos sacar un empate, pero no damos con el sabor amargo porque podríamos haberlo ganado. No se me venía dando el gol y por suerte hoy, gracias a Dios, se me pudo dar. Le doy muchas gracias a DT por darme la oportunidad y a seguir metiéndole nomás, que esto recién arranca. No podemos venir ganando hace tres partidos y estamos medio amargados y tenemos que ganar así para clasificar. En el primer tiempo no jugamos tan bien, pero en el segundo pudimos meter buenas posiciones y los partidos nos venimos partiendo por malas decisiones nosotros, pero ya está. Somos la mayoría puros pibes, que venimos de las inferiores y creo que siempre quisimos estar acá y bueno, ahora lo estamos aprovechando.